Queda al voto la decisión en tanto el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, es denunciado por la presunta entrega de dádivas tras participar en un mitin en Huancayo. El pedido de exclusión en su contra también incluye al candidato al Congreso por su agrupación, Mauro Vila. El abogado Raúl Barreto presentó ante el jurado electoral especial de Huancayo un pedido de exclusión contra el postulante al Congreso de la República por Peruanos por el Cambio, Mauro Vila, la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y la del aspirante a la primera vicepresidencia Martín Vizcarra, por presuntamente incumplir con el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. En un video propalado en las redes sociales, el candidato al Congreso de la República por Junín, Mauro Vila, anunció que el aspirante al sillón de Pizarro por Peruanos por el Cambio había traído al mitin 15 cajas de cerveza para regalarlas a los asistentes. El doctor Pedro Pablo Kuczynski no ha venido con las manos vacías, sino también ha venido para, como se dice, a Inuchacundo, en nuestra quechuita, a mis hermanos. Entonces, ahí tenemos para cada barrio las 15 cajas de cerveza, también la cañita pura, también la cojita. ¡Con eso ha venido Pedro Pablo Kuczynski! ¡Y siga mejor! ¡Viva Pedro Pablo! Según las fotos publicadas en el Facebook de la agrupación política, el mitin se realizó el pasado 30 de enero. Como se sabe, la ley que prohíbe la entrega de dadivas, dinero y regalos se promulgó el 17 de enero del presente año. Al respecto, Kuczynski aseguró que no regaló nada en el mitin que realizó en Zapayanga, al sur de Huancayo. El animador o el candidato al Congreso dijo que ellos iban a regalar cerveza y licor y inmediatamente yo me fui. Yo no regalé absolutamente nada, me fui al instante. En ese sentido, el líder de Peruanos por el Cambio adelantó que se investigará si el candidato al Congreso, Mauro Vila, regaló más del monto que permite la ley. Se va a investigar y si efectivamente se está regalando más de 19 soles, que es lo que dice la ley. El jurado electoral especial de Huancayo dejó fuera de la contienda electoral al postulante al Congreso y segunda vicepresidencia por fuerza popular, Vladimir Oguarok, por entregar alimentos a un grupo de damnificados en Satipo. El abogado Raúl Barreto fue quien presentó el pedido de exclusión contra Huarok. Asimismo, el jurado electoral especial Lima Centro 1 retiró la candidatura del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, por entregar dinero a un grupo de comerciantes en Chosica.